Hermanos, hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy martes tenemos nuestra media hora de reflexión, en noviembre, estamos, hermanos, hermanas, en plena campaña, plena campaña de la Fundación Futuro Cierto, el dólar de la solidaridad para el desarrollo de la provincia de Elías Piña. La pedimos a cada dominicano un dólar y a cada ciudadano del universo un dólar para el desarrollo de una provincia nuestra, la más pobre, según el censo de la pobreza de la República Dominicana, Elías Piña. démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. Creemos que esta fundación fue suscitada por el Papa Dios para favorecer a los pobres, a sus pobres del universo. Y con un gesto solidario, hermanos, hermanas, con un gesto solidario. Aquí pedimos un dólar. Somos alrededor de 10 millones de dominicanos, 10 millones de dólares, más de 500 millones de pesos. Aquí lo importante es el volumen, el volumen. Ay, hermanos, hermanas, cuando lleguemos a esta solidaridad, como quería el Papa San Juan Pablo II, la solidaridad, globalizar la solidaridad, globalizar la solidaridad. ¿Qué sería, hermanos, hermanas, qué salto cualitativo daríamos nosotros en la humanidad si una vez al año cada estado, cada estado, pusiese un impuesto a su ciudadano de un dólar? Un dólar. Todos los dominicanos, un dólar. Todos los puertorriqueños, un dólar. Todos los chinos, que son más de mil millones, un dólar. Todos los hindúes, que son también casi más de mil millones, un dólar. Hermanos, 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 estamos hablando de alrededor de 7 mil millones de dólares al año. Al año. Y eso lo daríamos a un país empobrecido. Para pagar, saldar su deuda externa y comenzar realmente el progreso. Pero un progreso, y aquí estamos muy claros nosotros, hermanos, hermanas, la Fundación Futuro Cielto, un progreso que no debe reproducir el progreso que nos ha vendido el sistema capitalista. Ya muchos pensadores, ¿verdad?, ya nos han dicho que hay que buscar un nuevo paradigma económico. Estamos todavía con este paradigma capitalista, sumamente agresivo del medio ambiente, sumamente agresivo para con la madre tierra. El consumo, el consumo, el consumo. Con tal de consumir, se agrede a la humanidad, se agrede a la madre tierra. Con tal, el imperio del consumo, del confort. Esto hay que superarlo. Quedarnos con lo bueno, con las bondades del capitalismo, pero es superarlo. Por ejemplo, la bondad del capitalismo, la tecnología, la cibernética, todo el mundo de la ciencia. O sea, la economía favorece este desarrollo de la ciencia. Pero ya, hermanos y hermanas, hay que pensar en un desarrollo donde la madre tierra sea el eje transversal. O sea, ya hay que olvidarse, por ejemplo, de destruir un ecosistema, una hermana montaña, para favorecer el desarrollo de los seres humanos. Jamás. Es una ofensa al creador. Es una ofensa a la madre tierra. Y es aquí donde los seres humanos nos equivocamos. El creador de la madre tierra, del universo, es Dios. Es Dios. Dios. El arquitecto del universo, el que más sabe. Luego, si el arquitecto del universo pone una montaña. Una montaña. Dejemos esa montaña ahí, pues esa montaña tiene su razón de ser. Se tiene una montaña que favorece los ríos, el agua. Pero no hay que destruirla. No. Entonces, la Fundación Futuro Cierto tiene su modelo de desarrollo, que queremos hacerlo real en esta provincia, Elías Piña, con la ecología como un eje transversal, que aparece por doquier en todo lo que sea desarrollo. Aparece por doquier. El desarrollo y todo aquello que contamine la madre tierra. No. No. Y olvidarnos de ese consumismo. No. Entonces hay que superar ya el paradigma capitalista por un paradigma ecológico, un paradigma espiritual y un paradigma solidario. son los tres focos de esta Fundación Futuro Cierto. Espiritualidad, ecología y solidaridad. Entonces, hermanos y hermanas, estamos en plena campaña del dólar de la solidaridad que cada dominicano, como una vez al año, cada dominicano, cada dominicano. En tu familia hay tres personas, tres dólares, entonces lo multiplica, 53, 54, como está el dólar, por tres personas, ya eso va y lo deposita a un banco X. Aparecen las cuentas en todos los medios, ya ustedes las saben. Entonces, por favor, hermanos y hermanas, animémonos. Esta es una forma, repito que Papá Dios ha inspirado para que demos un salto cualitativo en el aspecto social, sobre todo favoreciendo a los pobres, porque esto es para los pobres. O sea, construimos viviendas dignas para los pobres. Los ricos, clase media, ya tienen su vivienda digna. Nos preocupamos por la salud para los pobres, cobertura en la salud, educación de calidad. Nosotros tenemos un proyecto educativo realmente interesante. Por ejemplo, en Elías Piña, contribuyeron un politécnico científico para todo el sur. Cuando hablamos de científicos, es que no tengamos nada que envidiarle a una educación de calidad en un país desarrollado. Excelentísimos técnicos que se preparen. Esto cuesta dinero. Aquí sí debemos invertir mucho. Educar, calidad, investigación, ciencia, tecnología, idiomas. El hombre global debe saber idiomas. Entonces, hermanos, hermanas, queremos catapultar a Elías Piña en el tren del desarrollo. Pero un desarrollo que ha superado las perversidades del capitalismo, sobre todo esta agresividad a la Madre Tierra, este culto al consumo, este culto al dinero, al consumo, al confort. No, 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 la solidaridad, la solidaridad como acostumbrarnos, hermanos, hermanas, a vivir de lo sencillo, precisamente cuidando la Madre Tierra. porque cuánto sufrimiento ha costado y sigue costando a la Madre Tierra el confort de sus hijos, el confort de sus hijos, que le hace daño, que le hace daño. Entonces, apóyennos, apoyémonos mutuamente. Esto es una cadena de solidaridad de todos los dominicanos y las dominicanas, todos, ricos, pobres, blancos, negros, no importa su condición política, su condición social, su condición religiosa. Usted dominicano, siéntase solidario y, siéntase solidario y haga un gesto solidario. Lo que pedimos es un dólar una vez al año. Y esto es para decir, no hay posibilidad de decir no. Si usted no quiere, es otra cosa, pero no es que un año usted no consiga 53 pesos. 50 pesos dependiendo de cómo esté el cambio. Decir no, usted puede decir no y no hacerlo, ¿verdad? Pero usted no puede decir no puedo. 50, no puedo. Una vez al año, 53 pesos, 50, 60, dependiendo, al año. Entonces, animémonos hermanos, hermanas, pongamos en práctica la solidaridad, pongamos en práctica la solidaridad y colaboremos hermanos, hermanas, con ese gesto solidario de la Fundación Futuro Cierto. Bien, hoy tenemos, hermanos, hermanas, a Juan 16, verso 7, dice la eterna verdad, pero yo os digo la verdad, la eterna verdad lo dice hoy, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráctito, pero si me voy, os lo enviaré. Os lo enviaré. Es decir, hermanos, hermanas, Jesús se va, cumple su misión histórica, este texto hay que entenderlo en la economía de la Trinidad. Como dijo muy bien San Ireneo, el Hijo y el Espíritu Santo son los dos brazos del Padre. Él es quien envía al Hijo y al Espíritu Santo para salvar la humanidad, santificar la humanidad. Si el Hijo viene, cumple su misión y deja al Espíritu Santo y deja al Espíritu Santo que continúe su misión hasta la consumación de la historia. Entonces, es importante que el Hijo parta. Todo se ha cumplido, dirá Jesús en la cruz, todo se ha cumplido. Para que parta, para que venga la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos lleve a la plenitud de la verdad y nos santifique, nos santifique el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos conduce a la plenitud de la verdad. Hagamos, hermanos y hermanas, nuestra oración de la filiación divina. Señor Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 En este es su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Estamos hermanos y hermanas comentando el capítulo 15 de Juan. Hoy vamos a comentar un versículo muy hermoso, el verso 13. Dice Jesús, nadie tiene mayor amor que el que da la vida, que el que da su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Este versículo es el versículo que fundamenta la prontitud para llevar a los altares a un mártir, a una mártir. Que expresa el mayor amor a Jesús, el mayor amor a Jesús. Ha dado la vida por Dios, por su amigo, Dios. Ha dado la vida por sus hermanos, la iglesia. Sí, claro, el mayor amigo es Jesús. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Jesús da la vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios llega a su plenitud en nosotros cuando la internalizamos. Cuando la internalizamos, cuando esa palabra se hace vida. Somos nosotros los conscientes, plenamente conscientes de esta verdad. Que Jesús dio su vida por mí. No solo decirlo, hermanos y hermanas. No solo decirlo, sino sentirlo. Este sentimiento es obra, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo en nosotros. Y aquí es donde interviene la tercera persona en llevarnos, como luego comentaremos, en Juan 16, 13. Él nos lleva a la plenitud de la verdad. Hay que sentir en lo más hondo de nuestro ser, esta verdad, vivirla. Jesús dio su vida por mí. Y tenemos a alguien, tenemos a un gran testigo, hermanos y hermanas, un gran testigo que vivió esto. Se trata de Pablo, en su carta a los Gálatas, un texto bellísimo, donde dice Pablo, capítulo 2, verso 20, dice, Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y continúa Pablo en la parte B. Esta vida en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí la internalización. O sea, Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo ve a Jesús crucificado, Pablo se da cuenta y dice, soy yo quien debo estar ahí en esa cruz. Soy yo quien ofendí a Dios. Soy yo quien fui yo, quien estuvo presente y aplaudí y aprobé y participé en la muerte de un siervo de Dios, Esteban. Fui yo, fui yo, fui yo el fariseo celoso, capaz de matar a un ser humano en defensa de la ley. El error de los fanáticos, el gravísimo error de los fanáticos, capaz de matar a un ser humano para observar la ley. Jesús aniquiló todo eso, hermanos, hermanos. Aniquiló todo eso. La ley suprema es el amor. Y el amor no mata a nadie. Por eso Jesús no mató a nadie. Entonces, Pablo internaliza el amor de Cristo por él, amor que se manifiesta en la muerte. Este versículo de Pablo, en la parte B, a veces solamente nos quedamos en la parte A. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La parte B también es importantísima. Esta vida en la carne, es decir, mi vida en la cotidianidad. Esta vida en la carne. Aquí la carne no es el sentido peyorativo del pecado, sino la vida cotidiana que todo ser humano vive. La vida política, la vida religiosa, la vida académica, la vida en la casa, en fin, la vida, la carne. La vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo tengo fe, creo en el Hijo de Dios que me ha salvado. Creo que el Hijo de Dios es Dios como el Padre. Que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Esto es, hermanos y hermanas, la internalización de la verdad revelada. La vivencia es una verdad que hace efecto. Y es, hermanos y hermanas, nosotros saben cuál es nuestra espiritualidad. Es lo que nosotros estamos buscando en la filiación divina. Que el Espíritu Santo internalice en nosotros, hermanos y hermanas, esa verdad. Soy Hijo de Dios, soy Hijo de Dios, soy Hijo de Dios y peco. Soy Hijo de Dios y no confío en Él. Estoy lleno de temores, de miedo. Soy Hijo de Dios y tengo una relación con Él sumamente tímida, fría. Porque no hablo con Él en la oración. Luego, la verdad más profunda de mi vida, la verdad más bella de mi existencia, tiene poca incidencia en mi vida. ¿Por qué? Porque no ha sido internalizada. Luego, todo hay que pedir el Espíritu Santo que internalice en mí las verdades reveladas. Y para nosotros, lo más importante, hermanos y hermanas, como ser humano, es que yo soy Hijo de Dios. Dios me revela mi esencia. Dios me revela mi identidad. Yo soy su Hijo. Ahora, tiene incidencia eso en mi vida. Si tuviese incidencia, yo fuese un santo. Si tuviese incidencia, yo danzaría permanentemente en mi existencia, en una atmósfera de alegría. Si tuviese incidencia, yo no pecaría. Los hijos de Dios, dice Juan, no pecan. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos al Espíritu Santo que internalice en nosotros la verdad revelada. Jesús nos ha dicho en Juan 16, 15, 15, el texto que estamos analizando, que Él, 15, 13, Jesús nos ha dicho que Él me ama con un amor eterno, con un amor infinito. Y la mayor prueba de ese amor es que Él murió por mí. Que Él murió por mí. Cuando eso se internaliza, uno se santifica. ¿Cómo yo voy a ofender a un ser que tanto me ama, que prefirió morir por mí? ¿Y qué tipo de muerte? Porque no fue una muerte natural, fue una muerte violenta. Entonces, cuando yo internalizo eso, yo lo pensaría 70 veces 7, antes de ofender a ese ser que es Dios y que es un ser humano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el ejercicio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y la sobra de sus manos, y el Dios que bendijo a la santa mujer, Isaac, a Rebeca, a Raquel y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezcan para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén.